Tenemos dos grandes momentos, una primera ola y una segunda ola. Una primera ola muy benevolente con un perfil de afectados, que era principalmente personas de clase media y alta. Y luego una segunda ola que ya afectó a población de todos los estratos, pero especialmente a estratos de personas en condiciones de vulnerabilidad, si recuerdan, primero en la zona norte, tanto en el Pacífico como en la Huétar Norte. Y después se desplazó ese foco de infección, esa zona caliente que pudiéramos llamar, se desplazó hacia la gran área metropolitana, especialmente hacia cantones con distritos de alta densidad poblacional, con alto hacinamiento habitacional. Y en condiciones, como hemos dicho, de pobreza y de pobreza extrema, gente a la cual difícilmente se le puede decir que se quede en casa, gente que con condiciones de burbujas sociales extendidas, donde prácticamente toda una casa, cuarterías, como se ha dicho también, prácticamente conformaban una burbuja extendida y donde cuando caía una persona infectada, muy probablemente se iban a infectar una buena cantidad de ellos. Entonces, son dos momentos epidemiológicos diferentes, son dos realidades epidemiológicas diferentes. Fue muy fácil contener la primera ola, ha sido bastante difícil contener esta segunda ola, por los lugares que se han visto afectados, por el tipo de personas que se han visto afectadas, y también porque, vamos a ver, se combina con un momento en el cual el resto de las personas que ha venido y hemos venido haciendo muy bien las cosas, con distanciamiento, con higiene, con respeto por las normas, ya nos sentimos un poco cansados, y en el momento que nos abren un poco, en el momento que se da la apertura comercial y la reactivación económica parcial, algunos se desordenan más de lo deseable y entonces ocurren una serie de contagios que tal vez el Ministerio de Salud y las entes de gobierno no tenían proyectados, pero que sin embargo ocurrieron y por eso hemos tenido, digamos, un junio tibio que comenzó a calentar y que tuvo esa explosión de casos en julio, con prácticamente el 80% o más de los casos que han ocurrido durante toda la pandemia concentrados en un mes. Entonces, si logramos bajar la curva, que es la idea, bajar la curva de contagios, o sea, que cada vez haya menos casos, para llegar a octubre, noviembre, con una curva baja donde tengamos unos 100, 200 casos diarios, Dios lo quiera, ¿por qué nos vamos a jugar el chance de llegar a diciembre y soltar amarras con festejos populares que de por si a nadie le hacen falta? Y nos vamos a volver otra vez locos con un montón de casos en la hospitalización. ¿Qué pasa si no hay festejos populares? Por Dios bendito, nada pasa.